Hola amigos, yo creo que la pelea de Julio César Sárez en contra de Héctor Machito Camacho va a ser una pelea muy explosiva como la que tuvo Julio César Sárez con Jorge el Cabezo Arce y la verdad es que, por ejemplo, también sabemos que Héctor Machito Camacho es un boxero un poco agresivo, es bocón igual que el padre hay varias posibilidades de que Julio César Sárez le pueda callar la voz de Héctor Machito Camacho pero también hay que poner esto en la mesa ahora les digo, Héctor Machito Camacho es 16 años menor, tiene 42 años y Julio César Sárez es 58 entonces, necesitamos poner esto en la mesa ya que, en caso de que Julio César Sárez llegue a sorprender a Machito Camacho Júnior, llegue a sorprender a Julio César Sárez sería otra cosa en caso de que Anderson Silva công llegue a sorprender a Julio César Sárez Júnior sería otra cosa pero la pelea cambia en cuanto el tema de Julio César Sárez Júnior En contra de Anderson Silva Yo creo, la verdad Que va a ser una pelea Como la de Curiosas, ¿sabes? Yo me encontraré del Bravo Una cauta en el primer round Por Dios, es una bola de boxeo Con todo respeto, perdón Y... Pues sí, ¿no? Va a estar muy buena esta cartelera Véanla por Boxa Azteca A las 10 de la noche o 11 Y... Ay, ¿qué puede decir de la trilogía Inocente Álvarez contra Marshals? Yo pienso que Marshals va a repetir La dosis de... Yo, más bien, se va a dar La decisión dividida Va a ser una muy buena Pelea, la más buena De la cartelera Ya que a Colestasia Jr. ya va de salida Y bueno Gracias por ver este video Bye 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 Bye